Vamos a empezar la dieta, un solo ribeye, de 500 gramos, o sea es un cozón, bien listo, ya es tu paz mi parrilla, creo que así estoy bien. Un día más de vlogs, que bueno que el concierto de un buen pelota que fuimos nosotros fue el viernes y no el sábado porque ayer lo descansamos y hoy empezamos con todo, relajados y toda la cosa, porque si hubiera sido el sábado, el domingo no he estado así con todos. Y como que siempre estás un día de descanso más, como decir, ya no estoy cansado pero todo es fin de semana, o sea el sábado estábamos muertos, el domingo un poquito, pero dijimos ya, mañana es lunes y vamos a empezar con todo. Lo que sí es que hubo mucho wiri wiri todo el fin de semana, que la fiesta, que todo no iban payas, que comidita, que la cosa, que por aquí y por allá, y pues hoy es día de trabajo, hoy es día de ya laborar, de hecho ya estamos también a dieta como les dije ayer, empezamos ahora sí la transformación de dos meses. Darle duro, en la mañana fuimos al gimnasio, tal vez dependiendo del trabajo vayamos en la tarde porque tengo muchas cosas que hacer, tengo que hacer lo de los viajes, tengo que editar del primer canal también, tengo que hacer un video que no sé si nos va a dar tiempo a hacerlo hoy, pero mínimo a lo mejor podemos grabar el, bueno, no grabar el audio, vamos a decir mi mamá que haga como su script que lo que quiere decir de sus actividades como primera dama del Colegio Contadores Públicos de México y vamos a hacer un video para la paellada, que la paellada ya va a ser próximamente, cada año vamos, y este, vamos a hacer un videíto como todo lo que se hizo con el dinero que recaudamos en diferentes actividades, o sea, al final no es como para pavonear a mi mamá y a mi papá, es como para decirles, ustedes el año pasado pasamos unos cochinitos y dieron dinero, fueron a la fiesta mexicana, hicieron esto, esto y aquello, todo ese dinero que dieron se usó para esto, entonces es como rendición de cuentas, y el video que, no sé si les conté, una vez vino Juan Carlos y necesita un video como para su empresa, entonces me trajo los clips y así, y ya está hecho casi el video, nada más falta poner un poco de After Effects, la idea era poner como en los viajes, ya ven, que como que sale volando el texto y así, no se va a poder porque uno, la calidad de los videos no es como que lo mejor, se mueven muchísimo, no están estabilizados, si los estabilizo, se hacen como que demasiado grandes, o sea, como están muy movidos, pues tiene que hacer más grande el cuadro, y al hacer eso se pixelea, y si no hacemos la estabilización, la letra va así, por todos lados moviéndose, ¿no? Entonces no está nada agradable. Pero mi mamá, así es esto de tallarnos, ya me cansé, no sé ni por qué me bajé, pero es un día muy largo, un día muy largo, da mucho trabajo. Ah, yo me acordé por qué bajé de tallos, es que quería enseñar el ribeye, que me compró mi madre en el mercado, que vamos a empezar la dieta, y se conoce que comíamos ribeye, pero nos daba tres bisteces, que en conjunto eran medio kilo de ribeye, entonces que eran unos bisteces súper delgaditos, y no me gustaba eso, entonces le dije, mejor traeme un solo ribeye de 500 gramos, o sea, es un cozón. Vean, este es el ancho del ribeye, pero lo partí en tres, para que pueda tener trozos grandes, que se hagan bien, y no tenga que estarme peleando, porque se coció de más, se coció de menos, o lo que fuera. Entonces va a quedar de libu. Es que bien esto, ¿viste? ¿Ya vieron? Obeso. Lo único malo, es que el ribeye no es un corte como homogéneo, es como un bistec, que donde lo cortes es igual. Aquí pues tiene como diferentes partes, creo que un día va a tocar menos carne que otros, unos días va a tocar un poquito más grasa que otros, pero prefiero eso, para que me quede una chancla ahí de ribeye, que va a ser horrible, cuando se coce de más el ribeye. Pero eso no lo vamos a comer hoy, no lo vamos a comer hasta mañana, porque hoy vamos a comer pollo, no, vamos a comer carne, vamos a comer albondigas. Entonces cuando como carne, se no pollo, y cuando como pollo, se no carne. Y en la casa, normalmente comemos como un día pollo, un día carne, y una vez a la semana pescado, porque no nos gusta. Pero una vez a la semana lo comemos pescadito. Pero bueno, entonces mañana, que comamos pollo, le echaré ese cachín de carne, que aparte, el otro problema que tengo con la carne, es que luego no me la como. O sea, como que pasa lo mismo que todo en las semanas, pero ahorita ya no va a pasar. De que arrancamos la dieta, sí mamá, cómprame pollo, carne, no sé qué. Y a la mitad de la semana valió que hay la dieta, se quedan congeladas, pasan una, dos, tres semanas, y decido volverme a poner a dieta, e intento sacar esas carnes a descongelarse. Y pues, no saben feas, porque estuvieron mucho tiempo ahí. Pero pues no están frescas, o sea, no es como si las hubieran traído hoy, oye, la cocinamos. ¿O tú qué opinas, Vígalo? A Vígalo le gusta mucho la carne, por ejemplo. Y no le gusta. Ahora, que me acueste con ella. La mañana. Acuéstate, Vígui, acuéstate, acuéstate. Confensa. No se va a pasar nada, que yo estoy compartiendo contigo. No le gusta esa costa. Creo que está de buenas hoy. De buenas, Vígalo. No es cierto, Vígui. Descanse usted. Esta señora ya se cree dueña de mi cama. Hace ratito que me dieron en mi cama. O sea, nada más escuchó que acabaron de tener la cama. Y ahí viene, ¿qué fue lo que hizo? Corre. Ahí. Acostarse ahí. Se cree la dueña. Pero ¿saben qué es lo peor de todo el traen? Que desde que mandé a arreglar mi computadora, todos los días pienso, debería ya tenerla. Sería más rápido si la estuviera editando ahí. Sería más rápido si estuviera explotando ahí. Sería más cómodo si estuviera editando aquí. Porque imagínense, la de la pantallota aquí. Y esta pantallita. O sea, yo creo que mi pantalla es como cuatro veces esto. O sea, uno, dos. Bueno, tal vez no tanto. Pero un poquito más. Es más grande que esta. Y la verdad es que extraño como no tienen idea del traen. O sea, ya la necesito. Me urge. Pero bueno, lo que les quería enseñar del traen también es este efectazo que me acabo de echar. ¿Dónde está? Acá. ¿Listos? Una, dos, tres. Ahí va, ahí va, ¿eh? ¡Orele! ¿Cómo vieron eso, eh? Es que este es el video de mi amigo que estoy haciendo. Ya que sí lo acabo. Falta muy poquito. Hemos acabado con una de nuestras labores que era acabar este videín. Lo vamos a dejar exportando. Uy, tardó más de lo que pensaba. Pero creo que quedó padre. Solo que tengo miedo de que Juan Carlos me diga. Cámbienla aquí, cámbienla ya. Porque lo conozco y sé que va a hacer eso. Espero que no pase. Porque va a ser un painel día. Se está formando de mucho que cambiar. O sea, la cosa está como está. Y resulta que mi mamá fue el fin de semana a un restaurante que se llama Le Pan Cotidien, creo. Y pidió un sándwich que le encantó. Que llevaba espárragos y no sé qué. Y bueno, compró hasta un pan especial para hacer el sándwich del pan cotidien. Que lleva espárragos, queso y ya. Básicamente, muy simple. Pero dice que está muy bueno. Vamos a probarlo. ¿Ya estupas mi parrilla? Este es tuyo, ¿eh? Oh, no veo. Al final me cae decir mi mamá que no es un sándwich. Es como una tapa. Son tapas. Porque es que lleva así. ¿Cuánto se le echa? Mamá la va a dejar solo. Más más que quede bien llenito, ¿eh? Bien llenito. Sí. Así como mi pancita en ese momento, bien llenita. Ajá. Así, mamá. Estoy un poco inútil con mi mano izquierda. Creo que así estoy bien. Sí, a ver, ya ponemos ya no reparto. Creo que tiene pasto encima esto. A ver. Vamos a ver una mordida. Una mordida rápida, la de la probada. Ya, nomás les meteré esto. Bueno. Una mañonecita, tal vez. No estamos a dieta. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Ajor con pollito. Que les conté que con el pollito los congelé. Y se me olvida. Hasta que ya no estaba comido dije, me había puesto pollito, queso, espárragos y el pan. Que ya habría quedado delicious. Pero de verdad no estuvo buenas noticias. Ahorita me contó a mi papá que ya mañana entregan mi computadora en la tarde. Eso que significa que ya mañana en la noche, ahí, ahí del tallanos, va a estar la computadora nueva. Bueno, no es nueva. Es como semi nueva. Pero algo que me acaba de decir mi papá, y me preocupó un poco. Me dijo que qué va a pasar con los sistemas operativos. Eso no lo pensamos. Porque ven que llega un punto en el cual no se puede actualizar. Entonces, espero no hacer el caso. No sé si todavía soporta actualizaciones. Si no, le metí en algo a lo estúpido. Ay, no. Voy a poner a investigar hasta qué año llegan. Espero. O sea, según yo, la mía ha de ser como hace una generación. Una o dos generaciones. Porque no es la delgadita, sino es una antes de esa. Entonces, si no, ya me fregué. Por ejemplo, esta computadora ya no tiene actualizaciones. Esta sí. Espero, espero del tallano. Si no, no sé qué voy a hacer. Porque no voy a poder bajar aplicaciones. No voy a hacer prácticamente nada. Espero que no sea el caso. Pero, también, mi papá, ¿quieres que le hable y le pregunte? Pero, pues, es que... O sea, la verdad es que ya lo pagamos. Y ya le hice la reparación. Entonces, pues, da lo mismo. Lo único que me dijo es que, pues, a lo mejor y pueda hacer algo como para solucionarlo. Lo cual no creo. Porque esas cosas pasan por cuestiones como el sistema operativo. Esas cosas pasan por la capacidad que tiene la tarjeta. La tarjeta lógica. Se tendría que cambiar la tarjeta lógica o algo por el estilo. Lo cual me va a costar todavía más caro. Aquí la arreglaron. La tendré que cambiar. Y la neta es que no voy a pagar por eso. A lo mejor, en un futuro, si existe esta solución, ya que no tenga updates, hago ese cambio. ¡Oye, compré una nueva! A lo mejor ya me puede comprar una nueva. Pero mínimo, o sea, que aguante los programas que uso. Aunque no tenga updates, si aguanta, este... Uy, por lo siento. ¿Cómo se llama esta cosa? Adobe, todo lo de Adobe. Photoshop, Premiere, After Effects. ¿Y funciona bien? Lo doy por servido. Pero bueno, hasta que llegue este video. Con esta pésima noticia, pero buena noticia al mismo tiempo. Esperemos que sea un bonito semilas de mañana. Espérenme ese video, porque yo estoy muy feliz. Muchas gracias a todos los nuevos deltadianos que están aquí, porque de hecho ya somos 12.000 deltadianos. Y les apuesto que los últimos que se han suscrito son The 21 Pilots, porque les fue súper bien ese video. Y muchas gracias. De verdad, mucho de estar aquí. Sean bienvenidos. Hoy no fue un día como que muy, muy acá. Pum, pum, pum. Pero por si no saben, tenemos más canales. Les dejo en la descripción los canales. Subimos videos los lunes. De hecho, hoy yo subí a Cómo limpiar las suelas de los zapatos a el canal principal. Y subimos los sábados. No, los viernes. Y los sábados subimos también acá, de viajes. Este sábado se subió el de... La Catana de Guadalajara. Y el próximo sábado, son unos días para ustedes, se sube el de El Turibus. Bueno, el Tapatío Turibus se llama. Entonces, vayan. Pueden ir a ver sus canales también. Se dan mucho contenido. Y pues, nos vemos mañana. Gracias por estar aquí del telas. Allá abajo de los redes sociales. Creo que te hace 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 años. No, ¿qué estoy diciendo? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9 años un día como hoy. Soy de Terrique. Video siguiente anterior. Soy de Terrique. Descansa. Bye. Se acabó de acordar, pero mi miedo es, siempre que es concierto, es así, es que alguna canción, como que la detecte el algoritmo y diga, oye, usate tu canción. Cuando son canciones en vivo, normalmente, si son como tocadas en vivo, no se da cuenta. Ayúdame. ¡Toma! ¡Más de! ¡Más de! ¡Más de!